¡Gracias! 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 ¿Sabe cuántos problemas se puede tener? ¿Cuántos momentos difíciles se puede tener? Pero Jesús lo sabe Solamente quiere que nos acerquemos confiando Y salir de este lugar bendecido Salir de este lugar de su casa renovados y fortalecidos Porque el Maestro deja el leyes de este lugar Jesús está aquí Que nos va a dar nuestra vida Jesús está aquí para que nosotros nos acerquemos con toda seguridad Que Él no nos va a dar mucha salida para responder a nuestra bendición Y que Dios lo bendiga como hombre soberano Dios Ministra nuestra vida Sana toda dolencia física, toda dolencia espiritual Que está destruyendo mucho el cuerpo Y el nombre de Jesús ¡Muchas gracias! ¡Están de salud! P laser gerita ¡Fuede! ¡iten drin ¡Gracias! 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 Solo soy alguien Que necesita La mirada de mi salvador Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Sigue adorando El digno de recibir toda la gloria Y toda la alma Tantos beneficios Y favores recibimos de Él cada día Que nuestros labios Puedan expresarnos la gratitud Al único Que siempre está a nuestro lado Al único que muestra un verdadero amor Con usted y conmigo Al único que nunca Jesús El digno de recibir toda la gloria Y toda la honra El digno de ser Hombreo santo Santo, santo de ser Levantemos Nuestra alabanza Alguien en el trono Está Santo, santo de ser Levantemos Nuestra alabanza Alguien en el trono Que está Santo, santo, santo Dios todo poderoso Que un juez Que un juez que en Él Y quien vendrá Que la lluvia y canta Y la gloria a Él Y tú eres digno Por siempre Y siempre El digno de ser Volveremos Santo, santo Santo, santo de ser Aleluya Aleluya Levantemos Nuestra alabanza Alguien en el trono Está Aleluya Eres digno De recibir Toda la gloria Y toda la honra Por tu sangre Eres grande Y maravilloso Mi Jesús Por la sangre De Jesús Y la dolencia Se llevó Con la sangre Que Él vertió Y mi vida Transformó Con la sangre De Jesús Mi conciencia Limpió Mi conciencia Limpió Con la gracia De la cruz Con la gracia De la cruz Que mi vida Transformó Por la sangre De Jesús Por la sangre De Jesús Mi violencia Él llevó Con la gracia De la cruz La sangre Que compartió En esa cruz Iglesia La sangre Que Él En Dios En mis culpas Perdonó Por la sangre De Jesús Mi conciencia Mi conciencia Limpió Mi conciencia Aleluya Con la gracia De la cruz Con la gracia De la cruz Que mi vida Transformó Con mi vida Transformó Aleluya Con la sangre De Jesús Mi Señor Mi violencia Él llevó Aleluya Con la gracia De la cruz Que mi vida De la cruz De la cruz Con la cruz Con la cruz Que el bandera La va a morir Y por los redimidos Cuando el trono No es Ahí Millares Millares Al bandera La va a morir Y por los redimidos Jesucristo Yo viviré Gracias Jesús Es porque estás aquí Con nosotros Gracias porque tú Has muerto En esa cruz Para dar tu vida Para dar tu sanación Y te entrego La gloria y la honra En el nombre de Jesús Amén Al Padre El Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Y Gloria a Dios